¿Qué es el Instituto de la Universidad de La Laguna? Contarles que el ISTAC, junto con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, ha establecido un convenio, un proyecto, en el que nosotros vamos a evaluar las potencialidades y qué capacidad podrían tener estos datos para la investigación. Va a ser muy rápido, un poco una reflexión en torno a la importancia de los datos, qué objetivos tiene el proyecto que vamos a poner en marcha, qué usuarios potenciales se dirige, cuál sería el papel de la universidad y por qué estamos aquí para hablar de este tema y qué podría ocasionar, qué revolución serían estos datos para la universidad. En primer lugar, todos sabemos que los datos hoy en día son fundamentales para la toma de decisiones a cualquier escala, a cualquier nivel. Y que vivimos una sociedad en la que es la cuarta revolución industrial, el cuarto paradigma de la sociedad, que está fundamentada en esa ciencia orientada a esa explotación de los datos. Aprovechando un pequeño inciso, quiero hacer una reflexión que no sé si ustedes son conscientes ahora mismo, después de todo lo que han visto, pero yo quisiera parar y que se dieran cuenta que a pesar de que Alberto está diciendo que las directrices, las normativas futuras en estadística pública nos llevan a que a partir de ahora la estadística ya no se haga a partir de encuestas sino a partir de registros administrativos, esto hoy en día es una utopía. Y que el Instituto Estadístico Canario haya empezado esto como una realidad deberíamos considerarnos muy, muy afortunados. El INE todavía está en vías de trabajar este tipo de cuestiones y creo que la sociedad canaria debería sentirse muy, muy afortunada por tener este tipo de prácticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé qué les parecerá, pero a mí me da vértigo ver este tipo de cosas. Entonces creo que esto supone una potencialidad inmensa para todos nosotros, para toda la sociedad y hay que ser consciente de ello para poder aprovecharlo. Entonces por ello el objetivo de nuestro proyecto, de nuestro papel va a ser identificar las necesidades de información de los distintos usuarios. Ahora veremos cuáles van a ser los usuarios. Y en segundo lugar, identificado con una segunda fase, difundir a los distintos usuarios la capacidad informativa de esta operación estadística y data. ¿Quiénes van a ser los usuarios potenciales? Pues en primer lugar, y a los primeros que nos hemos dirigido para poder iniciar esta ronda informativa, es la propia universidad. En segundo lugar, trabajaremos con la administración pública. Como han visto, hay muchos organismos que están implicados que van a poner encima de la mesa todos sus datos, toda su información y que están ávidos de saber qué puede pasar con esa información, cómo se puede explotar, qué resultados vamos a obtener de ello. Y las tres patas de una sociedad relevante, que es el tejido social. Empresarios, organizaciones sociales, sindicatos, esta información tiene que estar al alcance de todo el mundo. Pero claro, tenemos, como hemos hablado muchas veces en muchos contextos, así en Petit Comité, estamos preparando un Ferrari. Tendremos que saber para qué estamos planteando este tipo de información. En el tema que ahora mismo nos atañe, que es la universidad, ¿por qué es tan importante estos datos en la universidad? ¿Qué queremos primero con esta primera toma de contacto de hoy? Pues queremos, como ya ha hecho Alberto, hacer una visibilización, una concienciación y una puesta en valor de estas nuevas formas de generación de estadística pública. Algo que hasta ahora no era conocido para nosotros. Solo conocíamos una estadística pública a través de encuestas y de muestreos aleatorios de la población. Esto se ha convertido en otra cosa. La estadística pública ahora es diferente. ¿Qué pretendemos? Pretendemos crear una comunidad científica. Esa comunidad científica que identifique las potencialidades derivadas de esa explotación de la información. Y a continuación de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar entre todos, desde las distintas áreas de conocimiento, que son muchas las que tenemos en la universidad, identificar esas capacidades analíticas de la generación de estadística pública a partir de esa combinación de registros administrativos georreferenciados. ¿Por qué esto es importante? Pues porque por mucho que tengamos el Ferrari, tengamos los miles de millones de datos, ese realmente big data que todos estamos leyendo y que todo el mundo tiene un big data. No, todo el mundo no tiene un big data. Esto es un big data. Por mucho que tengamos datos, si esos datos no los trabajamos y los convertimos en información, no los vamos dotando de conocimiento y no los aplicamos, realmente los datos no valen para nada si no tenemos esa inteligencia aplicada a los datos. Y esa inteligencia la tenemos que hacer entre todos. Por ello hemos empezado por la comunidad científica, que es la que habitualmente empieza esa revolución de información. esa revolución llega ya hoy a la universidad con esto. Entonces, ¿qué vamos a exigir nosotros como comunidad universitaria? Pues que esto, que es una realidad, que exista y que se democratice. Vamos a exigir por parte de nuestra comunidad la democratización y la transparencia de los datos sociales. Vamos a exigir también estas nuevas fuentes y a crear nuevos métodos, porque eso nos corresponde a nosotros, nuevos métodos para poder generar nuevas investigaciones. y vamos a poner en valor lo que decía Alberto. Esto nos va a permitir una revolución en la investigación en las ciencias sociales y en las ciencias en general. Y controlar al gobierno. Entre otras cosas. ¿Qué es lo que queremos ahora mismo de la comunidad científica? ¿Cómo vamos a iniciar este tipo de trabajos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un proceso de identificación de necesidades y expectativas de todos nosotros. Claro, nos encontramos ante algo realmente desconocido. Todos hemos visto la cantidad de información, esos cinco organismos con los que ya se ha firmado un convenio, hemos visto agricultura, agricultura ofrece de primeras en torno a una veintena de bases de datos. Que la cantidad de maneras que podemos combinar, el clúster que podemos hacer, el análisis, es impresionante. Seguro que a todos nosotros cuando hemos empezado a ver eso, se nos ha empezado a hacer cruces, ¿verdad? A saltar chispas y si esto lo combino con esto y si esto. Todos vemos una serie de potencialidades que siempre hemos querido analizar y que no teníamos esa información. Ahora vamos a poder escribir la carta a los reyes magos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora, desde ya? Vamos a evaluar las necesidades y expectativas de nuestra comunidad científica. Lo mismo que estamos haciendo para la Universidad de La Laguna, se va a hacer para la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria. ¿De acuerdo? Con lo que vamos a trabajar de manera más o menos sistemática para ir viendo qué necesidades tenemos. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a ver qué formato de datos necesitamos para trabajar. Como decía, nos van a poner una serie de infraestructuras para sacar la información desde un punto concreto, pero a lo mejor no necesitamos tanta información. Necesitamos incluso identificar qué datos son valiosos para nosotros. No todo a lo mejor. Vamos a identificar esos datos valiosos. Vamos a ver qué objetivos y usos podemos darle a la información. Esa combinación de la información, de qué manera nos va a permitir generar nuevas investigaciones, avanzar en nuestras investigaciones. Vamos a ver las capacidades analíticas desde esas distintas áreas de conocimiento. Y también vamos a identificar las frecuencias y las escalas de publicaciones de los datos. Tener en cuenta que ya no solo vamos a tener una información en una base de datos, sino que vamos a tener su componente geográfica. Vamos a territorializar esos datos. Van a estar georreferenciados. Y esa componente geográfica nos da una potencialidad de análisis exponencial. Entonces vamos a identificar esas frecuencias, esas escalas de publicación y vamos a trabajar en ello. ¿Cómo vamos a hacer esta primera etapa? Pues para ello hemos habilitado una encuesta en Google en la que vamos a identificar, podéis entrar, podéis hacer una especie de inscripción, en la que se va a identificar con un correo electrónico cada uno de vosotros y se podrá poner, no sé si hay internet aquí para poder acceder. ¿Está? Sí, hemos puesto esa fecha para no dormir. Si no se nos olvida, entramos en agosto y corremos un tupido velo. Bueno, no se puede, no tengo acceso a internet, está con el hipervínculo, pero no hay manera. Pero bueno, de esa manera lo que vamos a hacer es identificarnos cada uno de nosotros, ver de qué organismo venimos, ver qué expectativas tenemos, en qué creemos que podemos mejorar, qué comentarios queréis hacer, qué sugerencias, incluso la problemática que ha ido surgiendo durante la presentación de Alberto. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos ir planteando. Vamos a ir recogiendo todas esas sugerencias, esos planteamientos y vamos a generar una comunidad científica dinámica en la que podamos ir planteando estas cuestiones. Entonces, para ello vamos a poner esta encuesta en el Facebook de la UMI, de la Unidad Mixta de Investigación Estadística con la Universidad de La Laguna. Y bueno, invito a todos los que estáis aquí y que hagáis difusión de esta iniciativa, de este proyecto, para que en la medida en la que todos podamos participemos y empecemos a trabajar en una realidad que, aunque parezca que puede ser de lo más extendido en otros países internacionales, es pionero en España y en gran parte de Europa. Así que debemos considerarnos afortunados, aprovechar la ocasión y ser parte del inicio de algo realmente importante, de esa cuarta revolución industrial que estamos configurando con los datos. ¿La UR que va a llenar el formulario o una serie? ¿El Facebook a partir de ahí? ¿Habrá un enlace? Sí, en el Facebook estará el enlace, se publicará. Hay que estar en Facebook, pero si queréis, podemos poner, bueno, aparte, si queréis lo podemos mandar también, como lo hemos hecho por correo electrónico, como esta convocatoria. Sí, es un formulario Google. Entonces se puede enviar sin ningún problema y lo recibiremos y estaremos encantados de empezar esta realidad. Así que, como he prometido, he sido breve. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Exactamente, le iremos sistematizando, iremos viendo qué necesidades se plantean. Después haremos, esta ha sido la primera reunión informativa, de detección de necesidades con la universidad. Plantearemos una siguiente con administraciones públicas, otras con empresas, y de la misma manera vamos a construir ese espacio en el que se detecten necesidades y expectativas de la información, para que cuando ellos dirijan la manera de trabajar, sepan por dónde tienen que ir y que vayan construyendo un camino útil, no de cualquier manera. Claro, eso es lo que vamos a intentar divulgar. Se va a hacer otra comunicación, ¿no?, por parte de la misma manera que se ha comunicado ahora. y aquí están los dos. ¿Alguna duda más? ¿Les ha gustado? ¿Les ha impresionado? Yo creo que como mínimo eso, ¿no? Bueno, pues por mi parte... Bueno, pues con eso nos acabamos. Bueno, pues con eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.